Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es paiparabiejas. No tires el pan, muchacha. Pero cuántas veces tengo que decirlo, ¿eh? Hoy sí que traigo un recetón del copón que vamos a aprovechar el pan y os vais a maravillar. ¡Qué recetón! ¡Madre mía de mi vida! Primer paso, primeros ingredientes, yo voy a usar una fuentecica de estas redonditas, las típicas de la tartica de manzana, quiché, todo eso. Redondita. Un buen trozo de pan que me ha sobrado y voy a hacerlo primero, rebanaditas, y colocarlas en la fuente. Venga, me lo traigo para acá, a que si no, no llego. Y con mi cuchi nuevo, vamos, que me tienen loquita entre unas cosas y otras, oyes. A ver, una cosita así. ¿Veis bien, no? Nada, como de un centímetro y medio, más o menos. Vamos, así. Venga. Luego vamos a hacer una mezcla, ¡buah! Que lo vas a flipar. ¡Madre mía! Si es que, ¿qué recetones traigo yo? Últimamente estoy que me salgo, ¿eh? Pero es que me salgo. Ahí. Venga. Ya termino yo. Te cuento, me lo traigo para acá, más o menos, para que veáis. Y lo dicho, así. Voy a ir colocando y que esté todo bien cubiertico. Este se me ha quedado ahí a medias. Oye, ya. Venga, voy a seguir y hacemos la salsuki. Continuamos. Aquí tengo tres huevos. Que uno se me ha camochado. Menos mal que hay que batirlo. Porque es que si no... Bueno, tres huevos. Un poquito de sal. Algustibiri. No me seas sosa, Mari Carmen. No me seas sosa. Una cucharada, en mi caso, de aceite de girasol. Vamos a echar cositas suaves. Que tenga sabor rico, rico. Una cucharada de las grandes. Un yogur griego natural. Sin azúcar, por suponido. Claro, es que... Ahí. Vamos a darle a todo este conjunto... Un meneíto. Venga. Venga, hombre. Que le está la Mari aquí preparada para la vida moderna. Hombre, ya. Así. Vamos a mezclar bien. Tenme paciencia. Tenme paciencia, eh. Así. Las cosas en vivo. Y en directo. Oiga. Uy, que no he cogido una cucharadita. Así, si la tengo aquí. Hija mía, Mari. Paces tonta, eh. Vamos a echar una cucharadita de perejil. Si lo tienes fresco, mejor. Te va a quedar la receta de lujo. Así. Una. Y otra de cilantro. ¿Por qué? Porque me da la gana. Básicamente. Porque la receta original no lo lleva. Pero es que a mí me gusta mucho. Es que me gusta mucho, mucho, mucho para esta receta. Venga. Esto por aquí. Y le damos otro meneíto. Madre mía, madre mía, madre mía. La que estoy liando. En un momento. ¿Eh? ¿Qué te parece? Sin más. No meneo más. Ya, esto se va a hacer eterno. Venga. Se lo vamos a añadir. Y ahora me voy a picar un tomate. A ver, ¿me veis bien? Os tengo bien puestos. No sé. Un tomate muy, muy picadito. De momento voy a añadir esto. Para que ya se vaya empapando bien el pancito. Y además. Bien así. Por todas partes. Y si no, pues ahora le damos con una cucharita. Así. Si veis. Si lo echáis con cuidadito. ¿Eh? Se expande bien todo. Yo creo que llega estupendamente. Ay, madre mía. Joder. Es que se me está haciendo la boca agua, chica. Y no he empezado. Perfecto. Venga. Pues espérame un segundito. Que voy a preparar el ingrediente principal. O los que me queden. Yo qué sé. Ya lo tengo preparadito. Así que venga. Vamos al lío. Un tomatito picado en cuadradique pequeñique. Es que esto le da un toque muy, muy rico. ¿Eh? Venga. Añadimos así. Lo expandimos bien. Así. Me encanta, me encanta, me encantan estas recetukis. Me gustan todas. Lo que digo siempre. La madre tiene buena boca. ¿Qué quieres que te diga? A ver. Más o menos. Así. Venga. Otro poquito más. Así por los huequinos. Ahí. Y sin más. Venga. Me limpio las maus. Y continuamos. Un poquito de queso mozzarella. Veo mucho por aquí, poco por aquí. Chicas, es que me entra una ansiedad. Quesito al gustiviri. Y solo nos queda un ingrediente que me encanta también de echárselo. Ya verás. Ya verás. Ahí. Bien de kesuki. Que no nos falte de nada, que no, que no, que no. Sin más. Tengo aquí, para poder expandirlo mejor, se dice así, ¿eh? Una cucharadita de pimentón. Pero para que no me caigan pegotes en un colador. Y así lo hacemos mejor. ¿Veis? Y todo tiene un toque. Porque es que si no, con la mano o con el propio bote, no se hace igual. Madre mía, madre mía. La que he liado en un momento. Vámonos al horno. 180 grados. Fuego de arriba y de abajo. 30 minutos. Y ya está. Madre mía, madre mía. Oyoyoy, oyoy, oyoy, oyoy. Recién sacadito del horno. Pero no me digas tú a mí que esto no tiene una pinta. Pero es que es para morirse, ¿eh? Voy a esperar que enfrí un pelín. Y lo probamos. Fíjate. Lo he partido como tal cuba. Espérate. Ya verás. ¿Cuál pizza? Jesús. Tampoco era tan difícil. Creo que tampoco era así. Pero bueno. Como si fuera una pizza. Chicas, que ganas tengo de complicarme la vida, ¿eh? Ya tengo aquí mi tenecuchi. Espérate que tengo aquí la botellita de agua. Que soy una manazas. Y siempre lo tiro todo. Qué pintaza, ¿eh? Mirad. Es que me está dando un antojo de comerme un cachito de aquí. Que está el pan. Cruji en tique. Madre mía. Lo escuchas, ¿no? Madre mía. Madre mía. Mirad. Cómo queda por debajo. Bueno, es que es un espectáculo, ¿eh? Afufufu, ¿eh? Ah, juca. Buah. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y este color tan bonito que coge por el pimentón. Y ya no es el color, ¿eh? Es que le da un sabor que alucinas. Ah, honga. Ay, qué jugosito. Ay, qué jugosito. La parte de dentro. El sabor del huevo. Bueno, 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 bueno. Me encanta. Ya sabes. No tires el pan. Hasta aquí la recetúque de hoy. Espero que te haya gustado. Es impresionante. Y aprovechas el pan, hija. Lo he dicho. Que me repito más que el ajo. Canta conmigo. Ay. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campaña. Lararapapunchi. Olé. Y recuerda siempre que te quiero. Un huevazo y medio. No lo dudes nunca.